Chicos, estamos prisa, vamos Vamos chicos, vamos Mira que es esto Venga niños, que llegamos tarde Uy, ¿esto qué es? ¿Por qué íbamos a estas camisetas? ¿Y por qué tienen los números? No lo sé, pero se parecen mucho a las del juego del calamar ¿Y qué es eso chicos? ¡Qué muñeca más grande! Bienvenidos jugadores, este primer juego se llama Luz Roja, Luz Verde Las reglas son muy sencillas, podéis moveros únicamente cuando oigáis, Luz Verde Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados No puede ser, ¿de verdad estamos en el juego del calamar? ¿Y qué significa esto? ¿De qué juego estás hablando? Este juego se llama Luz Roja, Luz Verde, cuando diga Luz Verde tenemos que caminar Y cuando diga Luz Roja nos tenemos que parar Y solo tenemos 5 minutos para cruzar la línea roja ¿Y si voy a moverme cuando no dice Luz Verde? Pues serás eliminado ¿Cómo? Los que logren cruzar la línea de meta sin ser eliminados en 5 minutos, superarán este juego Bien, que comience el juego Jugaremos, muévete Luz Verde Jugaremos, muévete Luz Verde Jugaremos, muévete Luz Verde Jugadora, 345, eliminada ¡Arena! ¡Tenemos que ganar este juego! ¡Ya lo sé! Varemos, muévete Luz Verde Jugador, 023, eliminado ¡No! ¡No! ¡Papá, no! Varemos, muévete Luz Verde Jugadora, 278, eliminada Jugaremos, muévete Luz Verde Jugaremos, muévete Luz Verde Jugadora, 131, eliminada Jugador, 2,PD, capitán Jugador, 222, finalizad ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué te pasa?